Si hace poco fue la servilleta, él mismo cita el tema de la servilleta, pues vamos a darle una servilleta y a ver qué pasa, a ver si se moja, a ver qué nos escribe, a ver qué hace. Una servilleta le das tú para que él escriba algo. Para que él escriba algo. Lo vemos, si queréis. ¿Es ya con el resultado final o no? Es ya el resultado final, sí. Pero que lo he cortado antes de que se vea, ¿eh? Cortamos el vídeo justo antes de que se vea, ¿vale? Venga, bueno, a ver si habrá que avisar en control, ¿eh? ¿Dame una voz? ¿Dame una voz? ¿Servilleta de tienda o de papel? Claro, si tú lo repites un par de veces, seguro que lo cortará antes. Venga, pues que se vea todo seguido. Sí, la servilleta está aquí, ¿eh? Por ese caso. ¿La servilleta la tienes tú? Es esta, es esta. Ah, amigo. No, no, mira, no, no, mira. Venga, venga, venga. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bien, lógico. Oiga, muy presente en su discurso el tema de la servilleta, ¿eh? Todavía colea el tema de la servilleta. Oye, aquí habéis tenido mucha. Sí. Es un buen negocio para los servilleteros. ¿Cómo se lo tomó Falcao? Usted que estaba a su lado, usted había oído todo. Yo creo que Falcao no dijo nada porque no sabía de qué iba la historia del tema de la servilleta. Y cuando se empezó a enterar, lo que le dije a Florentino es que lo que quería es un autógrafo. Pues que le mandábamos una camiseta firmada por Falcao. Como yo sé que usted tiene mucho sentido de humor y además estamos hoy de Navidad y estamos celebrando, le voy a dar una servilleta para que nos deje un mensaje. Y usted escribe lo que usted quiera. Usted, mire, la servilleta. ¿Me deja su bolígrafo? Ahí me se lo dedico. Mire, ahí estamos. El mensaje de don Enrique Cerza, punto pelota. No lo diga, ¿eh? No lo diga. Es que no escribe bolígrafo. Es que no escribe, ¿no? Es que me has dado un bolígrafo. Ahora, ahora. Ahí estamos. Espérate, a ver. Es que das unas servilletas muy pequeñas. Claro, las de palas eran de tela. No, eran de papel. ¿Ah, eran de papel? Sí. A ver lo que pone, ¿eh? A ver, vaya a ser que... ¿Qué habrá puesto? Carmen, ¿tú qué crees, Colino? No lo sé. Mensaje navideño. Mensaje navideño. Iñaki. Pedrerol, ¿te quieres venir al Calderón? Eso sería una... Esteba. Algo así como, por más que lo intentéis, Falcao se queda. Bueno, buena. Tomás. Que 2013 nos permita jugar a la Champions. Ah, qué bonito también. Karma, ¿tú qué crees? Me encantó la entrevista que le hiciste a ese punto pelota a Falcao. Eso es una servilletita pequeñita, ¿vale? Sí, sí. Petón. ¡Jodio! Petón. ¿Tú qué crees, Petón? Habéis hecho cuatro programas con una servilleta. Más o menos de largo lo mismo, ¿eh? De largo igual, efectivamente. Eso está bien, ¿eh? Sería titular con lead. También. ¿Qué punto pelota hable más minutos del Atlético? Luque, ¿tú qué crees? Yo como no sé mentir y sé lo que ha puesto, ¿no? Lo digas. Pipi. Está bien. Yo creo que lo tiene claro. Sé quién va a ser el primero y el segundo. El tercero, vosotros. ¿Todo eso? Bueno, está utilizando todas las partes de la servilleta. Irene, ¿tú lo sabes? No. Si lo sabes, no digas nada. No, yo creo que... ¿Querás ver que huy? Mira, y lo aciertas, ¿no? Que no, que no lo sé. Un saludo para punto pelotas, ¿eh? O algo así. Qué mal disimular, de verdad. Que no lo sé, te lo prometo, que lo juro. No, 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 no. Yo sí lo sé. Lo tranquilo es que en el vídeo no se ve, ¿eh? Te lo voy a decir aquí. Mira qué listo es el traje. En el vídeo no se ve el mensaje, ¿eh? Solo es hasta el final. ¿La tienes tú ahí? La tengo yo aquí, pues. Vemos ahí cómo acaba... Cómo remata, venga, la firma. A ver. Muy bien. Esto esta noche será el secreto, esta noche. Vale, vale. Muchas gracias. Venga. No lo enseñes por si acaso. Atención, pues. Pone. ¿Quién? Y yo creo que está muy cerca. Creo que Iñaki y Antonio, que habéis hablado. Antonio, decías tú lo de él. Por más que lo intentéis, Falcán no se mueve. Creo que va por... Puede ir por ahí. Música de emoción. Bueno, me vas a caer a la cámara para que se vea. Poco a poco, pero poco a poco. Date una vuelta por el escenario. Espera un poquito. Cuidado, porque no se vea. Sigue la servilleta. Sigue la servilleta. Atención. Y el ganador o la persona que... No, no digo que sea un ganador. Que se lea y luego veos quién ha ganado. Pues. Pone. Lo lees. Venga. Para Punto Pelota, feliz 2013. Día. Y eso... Gracias.